hola amigos de youtube cómo están en este vídeo vamos a hablar sobre las noticias más impactantes a nivel mundial las profecías de bababanga por supuesto que ella profetizó que en el 2023 podría haber un desastre nuclear que podría hacer que la órbita de la tierra se moviera también bababanga profetizó que habrá una tormenta solar en el 2023 que esto es cierto y podría pasar porque ya los científicos estiman que el 23 de abril de este nuevo año podría pasar esta tormenta solar y de ser así sería como miles de bombas detonadas que afectarían los campos magnéticos de la tierra lo cual se vería reflejado en las redes como internet nos quedaríamos sin internet y sin comunicaciones y pasaría un apagón mundial aunque los científicos dicen que esto es un fenómeno natural aquí es donde entra algo extraño y es que se ha visto en ocasiones anteriores naves alienígenas sacando energía del sol o bueno eso es lo que nuestros ojos ven esto es lo que nosotros percibimos pero muy posiblemente estos alienígenas estén manipulando el sol con sus naves espaciales y tal vez esto sea como vuelvo a decir para causar una tormenta solar que nos deje sin comunicaciones y tal vez eso es lo que ellos quieren dejarnos sin comunicaciones durante un buen tiempo porque algo grande va a pasar en la tierra y lo siguiente que voy a decir es una especulación pero se dice que los extraterrestres están tratando de dejarnos sin comunicación porque ellos quieren fabricar una ciudad muy grande o más bien ciudades muy grandes en los desiertos de australia como sabemos los australianos sólo viven en cierta zona y todo lo demás es inhabitable así que evidentemente necesitan dejar al mundo incomunicado para poder empezar a construir estas ciudades ya que si hubiera internet si hubiera redes sociales si hubiera comunicaciones tal vez los periodistas de la televisión los que están manipulados por el nuevo orden mundial los que están controlados esos no irían a informar y hasta ocultarían pero qué pasa con la gente independiente por ejemplo con los youtubers con gente de todas las redes sociales y muchos periodistas independientes seguramente irían a investigar esto y grabarían todo lo que estaría sucediendo grabarían estas ciudades o estas cosas que están que van a empezar a construir en secreto y es ahí donde todo su plan fracasaría y bueno incluso podría darse un ataque en contra de los gobiernos que no están tan manipulados en contra de esos extraterrestres por lo que este plan fracasaría y estos alienígenas podrían quedar al descubierto entonces esa es la verdadera razón por la que va a haber una tormenta solar en nuestro mundo porque hay series alienígenas que están manipulando nuestro sol para dejarnos sin comunicaciones es necesario una tormenta solar para dejarnos sin redes sociales sin internet sin comunicación sin energía así sin nada para para comunicar para que sus planes puedan salir a la perfección esa sería el verdadero motivo bueno amigos que les parece algo aparentemente hay algo muy sin siniestro aquí y este apagón se podría dar en el 2023 en este año que ya estamos viviendo esperemos que no sea así pero si es así nos podrían dejar incluso años sin internet o bueno tal vez no años pero si muchos meses mientras ellos fabrican algo en secreto ya cuando nos devuelvan la luz la energía ya pues van a poderse ocultar en esta ciudad en estas ciudades que están construyendo mucho mejor no va a haber algo que oculte esta ciudad que no se puede ver quizás algún tipo de tecnología con el que se camuflen con el que se puedan hacer invisibles para que están construyendo una ciudad o para que quieren construir una ciudad en un desierto de australia no lo sabemos como les digo esto es especulación pero de que los extraterrestres si están manipulando nuestro sol y quieren dejarnos sin comunicación eso es real y de que quieren construir algo en la tierra eso también es real no se saben sus planes pero de seguro que no hay buenas intenciones y de seguro que todo esto está relacionado con los humanos tal vez para perjudicarnos de alguna manera que tal vez hasta el momento no podemos llegar a esta conclusión bueno amigos déjenme en los comentarios que piensan ustedes sobre esto y bueno si recuerden que si les gustó en el vídeo denle un like suscríbanse al canal y activen las notificaciones muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa no 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 Gracias.